Se decretó la emergencia educativa en Cali. Hace tres meses inició el año escolar y cientos de niños permanecen desescolarizados. El concejal Juan Carlos Olaya aseguró que esta crisis se debía a la corrupción en el sistema educativo. Una corrupción muy muy inmensa en cuanto a la cobertura educativa. Eso se viene denunciando de años pasados, pero pues ahí es donde nos preguntamos dónde están las SIDAS, la Procuraduría, la Defensoría, la Personería. ¿Dónde están las denuncias que se han hecho? Afirmó que la negligencia de los entes de control ha ahondado la crisis de la educación, afectando principalmente a la población escolar. Hay inasistencia, por ejemplo, en los docentes. Hay docentes que están cobrando sin trabajar y hay estudiantes que están figurando sin estudiar. Entonces, a eso es que yo me voy que las entidades, las SIDAS, se pronuncien al respecto y que hagan las investigaciones sin miedo, porque hay que afrontarlo y hay que investigar y también hay que condenar cuando se ataca por la educación de los niños. Entonces, esto tiene que ser de una vez definitivo. A pesar del anuncio de la alcaldía de garantizar la escolaridad de 4.200 alumnos, el Edil pidió que se dejen los diagnósticos y se empiece a actuar de inmediato. Lo preocupante es los niños y las niñas que están desocupados en las calles. Estamos al cuarto mes y el alcalde hoy decreta una emergencia educativa. Bueno, pero nos preguntamos qué va a pasar después de la emergencia educativa. Necesitamos soluciones prontas. Anotó que de lo contrario se desatará una crisis social en la ciudad. No podemos permitir que llegue el quinto mes o el sexto mes de este año y los niños estén en las casas todavía o en la calle, porque prácticamente no están en la casa sino en la calle, pues recorriéndolas y sabemos el peligro de la drogadicción, el peligro del pandillismo. Eso hay que atacarlo inmediatamente. Entonces, sí le solicitamos al alcalde de esta bancada para que actuemos y a la Secretaría de Educación, que es ya mismo la doctora Azcárate, no tanto diagnóstico ni pronóstico, ya es hay que actuar y defender a nuestros niños. El decreto de la emergencia educativa se emitió en medio de los cuestionamientos por parte del Ministerio de Educación sobre las irregularidades que se vienen presentando en Cali con los alumnos y profesores fantasmas. Por eso el llamado a los entes de control, a la Secretaría de Educación Luz Helena Azcárate y al alcalde Mauriz Armitage para que garanticen el derecho a la educación de los niños de la ciudad.